Hoy vamos a conocer un piso que el edificio ya lo hemos visto antes, de hecho tuvimos aquí alguno que otro piso en venta, incluso hubo un conindante con este piso que vamos a ver ahora, que sí que es cierto, que ahora ya se comercializó, se vendió, porque se venden pisos muy baratos aquí. Es cierto, estamos en la zona del entrego, es cierto que estamos en la zona de las cuencas mineras, pero también es verdad que aunque sea muy barato, para esos precios, dudo que encuentres con ascensor, con accesibilidad, con un portal muy bien cuidado, con vecinos bastante majos, la verdad, gente que yo tuve la ocasión de conocer y no suelo comentar esta clase de cosas. Es decir, un piso de tres habitaciones, con baño, trastero además, y ojo, en el centro del entrego, con ascensor, que eso sí, tendrás que echarle un poco de cariño, sino más bien tirana bastante, porque lo va a necesitar. Vamos a conocer ahora este pedazo de oportunidad, sea para ti que va a venir a vivir, sea para ti que eres un inversor, aquí, en el entrego. Vale, mira, vamos a hacer una cosa entonces. Vas a pasar tú delante y vamos a pasar a conocer el piso tú y yo, te voy conduciendo ahí por dentro, pero no toques en nada, ¿oíste? Nada. Bien, adelante. Dejo aquí nuestro ascensor y vamos pasando. Vamos a olvidarnos de tres cocinas entonces, ¿vale? Lo primero, el tema de las palomas, que ya hablaremos un poco más a continuación. El tema de los colores de las paredes, porque eso engaña bastante, porque es amplio, de hecho es más grande que el que teníamos aquí a un lado en venta, pero por los colores que tenemos complica un poquitín la vida, ¿no? Y vamos a hacer una cosa, vamos a pasar e ir conociendo poco a poco. El piso hace como una L, ¿vale? Justo detrás de Bane, ya giraremos para allá, tenemos lo que sería cocina, salón, etc. Y aquí tenemos habitaciones, entonces esa sería nuestra primera habitación y esta sería una de estas habitaciones que es para, de verdad, hacer envidia a muchos chalés y muchas casas. Es que es tremenda, es enorme. Tenemos un anario puente, mira, una, dos, tres huecos con sus debidas puertas, más lo que serían las dos torres de guardarropa, es decir, para una cama de matrimonio y sobra espacio de circulación. Estamos hablando de que es un entorno bastante amplio como para poder aprovechar bastante lo que serían los metros, el posicionamiento de los muebles, etc. Mira, justo aquí tenemos, por desgracia esto, un poco complicado, ¿no? Bueno, no toques tú en nada, ¿eh? Ojo. Bueno, aquí tenemos una situación donde damos con estas ventanas hacia lo que sería la parte lateral de la calle, que es, vamos a enseñar un poquitín más, a tu izquierda, Bane, en la casa, que es la calle Dr. Fleming, aquí en el entrego. Entonces, de ahí se ve, de hecho, la cercanía que tenemos a los, vamos, a las zonas, a los servicios más necesarios como bancos, médicos, supermercados, etc. Además, está la carretera general justo ahí enfrente. Bueno, esa sería la lateral y la circunstancia particular que tenemos es que la orientación es un sur, entonces ahora mismo tenemos el sur a nuestras espaldas, es una tarde, ahora mismo, estamos de tarde haciendo este vídeo, y por el oeste nos entra la luz. Mira, como el destello entra hasta aquí, ¿no? Es decir, tenemos una orientación súper buena porque nos sale el sol justo de este otro lado y da esta vuelta y se pone justo ahí detrás. Por lo tanto, tenemos sol en esta vivienda todo el día, que es una de las cosas que más me llama la atención aquí. Además, el piso es, lo he dicho, enorme. Hay tres pisos por planta aquí, siendo que el del medio suele ser el más pequeño y, además, nosotros podemos corroborar porque en su momento tenemos un vídeo aquí en el canal de uno de esos pisos que es céntrico en este edificio. Y las esquinas son más amplias. Bien, vamos a pasar entonces, Vanny, vamos a ver el resto, olvidándonos una vez más de esta pared que todavía no está madura, ¿eh? No está madurada. Totalmente verde. Bueno, aquí entramos ya en la habitación, que sería la habitación de la fiesta, ¿no? O sea, estamos hablando de la habitación con un color ya un poco particular. Cada uno con su gusto, a lo mejor te encanta. Y no es que esté hablando yo mal del color, es solo por una cuestión de amplitud. Es que seguramente en este vídeo se va a ver más pequeño de lo que se espera ver en esos pisos, porque es amplio. Estamos hablando de un piso súper amplio, muy luminoso, además. Y, aún así, la sensación la tienes tú también, Vanny, de pequeñez, de una cosa más pequeña, ¿no? Y oscuro, exacto. Pero es grande. Encima tenemos la particularidad de que aquí tenemos un falso techo, con lo que serían las luces ahí encastradas, y eso está muy bien. Además, este es el hueco que estaría pensado para la cama, con lo cual puedo tener todavía algo más de armario para poder almacenar de arriba. Tengo espacio por aquí para poner, por ejemplo, lo que sería otro armario, hotel, etc. Incluso hay marcas en la pared. No sé si se puede apreciar en el vídeo, pero tenemos marcas en la pared, que es lo que sería posiblemente un mueble y su día que suba ahí dando almacenaje a esta habitación. Bueno, justo por aquí, vamos a pasar entonces y conocer lo que sería el resto. Mira, pasa tú primero, Vanny. Puesto en el espejo. ¿A ti qué te mola este cacharro que tenemos? Mira, a ver si se puede. Este cacharro que tenemos aquí, que es nuestro soporte, que mucha gente pregunta por él, vamos a dejar aquí en la descripción, en el enlace también, por si a lo mejor quieres, yo qué sé, tienes una inmobiliaria y necesitas algo así para dar un poco más de estabilidad, como es el caso de Vanny, sí que sale chocando por todos lados, eso es verdad, pero bueno, es bastante económico y además da mucho servicio, ¿verdad? Verdad. Venga, pues vamos allá entonces. A nuestra izquierda aquí tenemos la tercera habitación, esa sería la habitación más pequeña. ¿Lo anotas, no? Enseguida. Y es una habitación pequeña por sus 10 metros cuadrados, o sea, normalmente una habitación suele tener unos 11, 11 y pico en la habitación estándar, entre 10 y 11. Aquí tenemos la habitación estándar, siendo la pequeña, las otras andarán sobre sus 14 metros cuadrados. Así que es verdad que estamos... Están más de niños, los dos niños siempre con las habitaciones pequeñas, ¿por qué? ¿Por qué será? Para no liarla tanto. Que sabemos perfectamente de lo que hablamos, hombre, como padres siempre se sabe mucho mejor. Bueno, a ver, te cuento un poco, Vanny, y te cuento a ti que asiste al video ahora mismo, que te enseño aquí algo que va empeorando por momentos su limpieza. Pero es que son estos inmuebles que quedaron mucho tiempo abandonados y que se metió aquí como una infestación brutal. Yo me acuerdo en su día cuando entré por aquí, había como 12 palomas aquí dentro metidas que tuve que andar abriendo ventanas y demás y andar con cuidado. Se hizo un saneamiento inicial, digamos, y no quedó 100%. Pero te lo voy a enseñar todo para que cuando vengas a ver, cambies el chip y venga con la cabeza de inversor. Estoy comprando barato y además con este elemento, que ahora mismo a la fecha en que estamos sigue así y que claro, cuando vengas por aquí, pues podemos jugar con esa situación también. A lo mejor conseguir un mejor precio. Vamos a pasar por aquí. Venga, a nuestra izquierda, saliendo de la habitación. Nada más salir de ella, tenemos dos cosas. La primera, a la derecha, la despensa. Una despensuca que da mucho servicio para esos pisos porque está ahí, al lado de la cocina, como no. Y encima tiene altura, mira. Y tiene, lo que son, bastantes metros aquí también. Y eso está claro. Un baño enorme. Yo diría que el gran hándicap del piso sería no tener dos baños. Aún así, menudo baño, ¿eh? Que la bañera está súper bien, así en la esquina. Tenemos espacio para poner la lavadora justo ahí detrás de ti, donde está este armario. Mira, es un punto de instalación de lavadora. ¿Ves que tiene la salida que es paralela al suelo? Pues perfectamente ahí es donde se puede encajar una lavadora, tamaño estándar normal, 60 centímetros de ancho, no es lo típico. Y tener ahí, además de ella, recogida en un espacio que apenas se aprecia. Dos ventanales enormes, súper amplios, que dan también al patio, que vimos ahora a continuación. Y nuestra cocina y salón comedor. Y aquí es donde la cosa se ha aliado un poco más. Bueno, desgraciadamente lo que yo comentaba, tuvimos este problemilla que hubo por aquí. Y os lo voy a enseñar ahora, pero un poco más rápido, ¿no? Bueno, nuestra cocina es una cocina enorme, es una cocina que tiene mucho servicio, una cocina que ahora mismo yo tendría que volver a hacerla, básicamente. Yo creo que lo que se puede aprovechar bastante son las encimeras, porque es realmente de granito. Eso está bien, cuesta su dinero, pero muebles, etcétera, habrá que tocar un poco. Y eso porque nuestra terracita que da hacia el exterior, la verdad, es que no está precisamente... Mejor no salir fuera, porque tenemos ahí una liada que no veas. Bueno, esa es una situación... Vani, préstame la cámara un segundo, que yo llego aquí un poco mejor. Es que tenemos una circunstancia donde, bueno, si tú todavía no tienes mascotas, oye, mira, pues a lo mejor, aquí ya tienes por dónde. A lo mejor ya viene el piso con la mascota, yo creo que estaría bien, ¿no? Toma. Bueno, son cosas que pasan. Por aquí... Hay que tirar todo. Sí, aquí hay que rehacer esta cocina. Lo cierto es que muchas veces entramos en ruinas y no nos damos cuenta que tenemos esta situación, pero de una manera más, digamos, desperdigada por el inmueble. Aquí se concentró aquí el problema y, desde luego, esta cocina hay que rehacerla, por lo menos, por una cuestión de sanidad. Por aquí, pasando, vamos a tener lo que sería nuestro comedor, nuestro salón comedor. Y aquí tiene algo muy interesante que muchos pisos no tienen esta capacidad de convertirse en eso. Mira, si nos damos cuenta, hablamos de un tabique simplemente, que yo, eliminándolo, tengo todo este espacio aquí. De comedor y de salón. Por final, enorme. Exacto. O sea, el piso tiene un potencial brutal. Vamos a olvidarnos un poco de la tontería de esta que estamos hablando. Un potencial brutal. Tenemos aquí las estructuras, que son los retadores que se ven, para tener aquí el gas ciudad dado de alta. Aunque, por lo que yo veo, me imagino que en su día, el otro piso sí que tenía la caldera, y ese llevaba todavía la caldera central. Entonces, igual, lo que habrá que hacer aquí, que es lo que veo ya desde antemano, es que habrá que instalar una caldera nueva. Pero radiadores ya los tengo. Entonces, es algo menos de obra que hay que hacer. Tú mismo puedes consultar directamente con un fontanero de confianza, o del propio pueblo de tu barrio, para saber un poco la situación. Necesito poner una caldera y tengo solamente los radiadores antiguos, cuánto me costará hacer una obra como esta. Así que, es algo que hay que tener en cuenta. Bueno, ¿seguimos aquí o te apetece ir a otra habitación un poco más respirable? Pasa tú, escoge tú la habitación. Venga, vamos por ahí. Y además, nos damos un poco más en cuenta del tamaño del piso, volviendo hacia atrás. Yo creo que es lo más adecuado, ¿no? Porque el piso es enorme. Estamos hablando de unos címetros cuadrados aproximadamente, y aquí, en el corazón del entrego. ¿En esta? ¿Te apetece esta? Como más despejada, más clara. Bueno, en fin, esa clase de piso que yo, comprándolo bien, y la verdad es que por el tamaño que tiene, el precio que ya tiene de salida, si a lo mejor no fuera posible bajar un céntimo, merece la pena. Es más, compra eso, sanealo, llámame otra vez, y yo encantar de volver a vendértelo. Te lo pongo en el mercado enseguida. Basta acondicionar eso y ponerlo en condiciones como para habitar, sea uno que compra para venir a vivir o sea un inversor que va a comprar para alquilar. Entonces, ese es el tema que hay que considerar. Y qué es lo que hay que considerar también, que nos metemos en todos estos rajaleos y todos estos entornos, ¿verdad? Con lo cual, yo creo que estaría bien pedirte que nos dejes un like, que te suscribas al canal y que active las notificaciones para poder recibir desde YouTube todas las novedades que tenemos para ofrecer y que entren de continuo, casi que a diario. Y además, Mane, ¿telefono de la oficina? Sí, 985-089-901. De lunes a viernes. Y si a lo mejor quieres mandarnos un mensaje a WhatsApp Business, sin ningún problema, 684-644-598. Pero eso sí, llámanos, mándanos un mensaje, habla con nosotros y estaremos encantados de consultar la visita contigo. Pero, desde luego, como digo yo siempre, no pierdas más tiempo y llámanos ahora mismo. ¡Gracias!